Ya estamos de vuelta para hablar de un tema que está de total actualidad, como es la eutanasia. Para eso, hoy estoy muy bien acompañada, rodeada de hombres con tertulianos habituales. Por un lado, Tomás Cierro, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Una tarde más. Guillermo Lorea. Buenas tardes. Muchas gracias también por haber asistido. Y José Félix Collazos. Hola, buenas tardes. Un placer poder estar con vosotros compartiendo este plato. Estoy muy bien rodeada con hombres ya. Y bueno, el tema es interesante, el que nos conciera en este momento. No sabemos que la niña gallega, Andrea Lago, llevaba a sus padres tiempo pidiendo una eutanasia, una muerte digna, una muerte dulce, como queramos decirlo. Una chica que tenía una enfermedad, que tiene una enfermedad degenerativa. Y noticia de hoy, parece que los médicos van a retirar ese soporte vital. Imagino que es un tema que habrá opiniones diversas. Empezamos por José Félix. Bueno, yo lo primero, no sé, cómo decir, solidarizarme con esa familia que ha tenido un tránsito de tantos años de dolor, que hayan encontrado ya una salida que yo creo que es la mejor, tanto para la niña como para ellos, reclamada. Pero sí quería hacer un apunte, cuando has comenzado a hablar, has dicho eutanasia. Existe mucha confusión con esto, esto no es eutanasia. Es decir, ya no existe ni siquiera en términos científicos lo que se llama eutanasia pasiva, existe la eutanasia, existe la limitación o adecuación del esfuerzo terapéutico, que sería este caso, y el suicidio asistido. En este sentido, lo único que los padres han pedido es efectivamente que el mismo fin al que va ella, porque esta niña, decían los médicos que ha empeorado, esta niña está empeorando desde el momento en que nació, estos 10 años, su fin es la muerte, y lo único que pedían es efectivamente que se quitaran los soportes vitales, es decir, que no se aplicaran ya más técnicas hospitalarias y médicas y dejar que el transcurso acompañada con una sedación, la enfermedad haga su cosa. Por lo tanto, muy importante lo que se está pidiendo es que se deje actuar a la enfermedad que es la que está actuando, sin otras intervenciones externas que no iban a llevar a ningún otro lado más que a prolongación del sufrimiento. Además, los padres, ayer tuvimos la oportunidad también de verles en la sexta hablar del caso y se ponían un poco los pelos de punta en narrar por lo que han pasado. Ellos pedían, llevaban tiempo ya pidiendo una muerte digna para su hija, sin embargo, no deja de ser un tema controvertido, porque una vez que se da un caso, bueno, pueden irse dando más, no sabemos muy bien cómo se puede ir desarrollando. No sé, Guillermo, si lo ves así, si no... A ver, es un asunto complicado, peleagudo, yo del caso, yo no he seguido directamente, porque estos días no he tenido tiempo, de esta familia ni de estos padres, con lo cual, es decir, yo no voy a ni a criticar a los padres ni a cuestionarlo, pero sí que daría algunas notas del peligro que tiene y de la confusión que hay, no tanto a veces terminológica, que también la hay, como tú apuntabas, sino muchas veces de criterio, es decir, que sustratos de pensamiento tienen todas estas cuestiones. Tú hablabas de muerte digna, bueno, pues ya no hablo de cuestiones o buena muerte, es decir, qué es lo bueno, qué es incluso la muerte, que a veces se discute exactamente qué es la muerte, sino la dignidad también, qué es digno, lo que para unos es digno, para otros es indigno, es decir, y luego las capacidades dentro del ámbito ético, moral, filosófico y jurídico, que pueden tener los problemas que plantean cada una de ellas. Por lo tanto, yo sí que soy en general restrictivo, porque yo creo que la vida se tiene que defender desde la concepción hasta la muerte natural, y creo que el jugar, aunque ya no se le llame eutanasia pasiva, que parecía que se despenalizó en su día, en casi todos los ordenamientos jurídicos, diferenciándola de la activa, que tiene una acción directa, acabar con la vida, frente a una que lo que hace es, bueno, pues eliminar elementos que en el fondo, ahora aunque le llame de otra manera, eliminar lo que sustenta esa vida. Pero claro, esas definiciones, en el fondo, y sin entrar, insisto, en el caso concreto, y es un drama y yo no quiero en ningún momento, bueno, pues cuestionar el caso concreto, pero sí que realmente la diferencia entre activo y omisivo, es decir, el quitar el soporte vital no cambia el acto en sí mismo. No, 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 escúchame, no este acto, no lo de esta niña, que tú estás pensando, y estás pensando en los padres y estás poniendo a lo mejor aquí más corazón que cabeza, estoy hablando de que un mismo acto... No, Guillermo, yo la misma cabeza que tú tienes, yo la mía. Escúchame, escúchame, esta es la impresión. Le dejamos terminar a Guillermo y ahora mismo vamos a tener... De la misma manera, sacando de ámbito, y si que se malentienda un homicidio, puede ser por acción o por omisión, es decir, la omisión del deber de socorro puede ser un asesinato, en un momento dado, y simplemente es no haber retirado la ayuda o haber negado la ayuda a una persona, puede suponer y jurídicamente entenderse en ámbito penal que es lo mismo que si hubiera habido una acción en esa omisión. Es decir, que jugar con que la omisión, esas filigranas médico-jurídicas o teóricas, pues tiene un peligro porque entran en contradicción en otros terrenos en la misma línea de planteamiento. Es decir, la misma línea de pensamiento en otro ámbito empieza a hacer aguas y al final ya no le llamamos a otra esa pasiva, le llamamos de otra manera, pero en el fondo las realidades no cambian. Es decir, entonces hay que tener cuidado porque entre el ensañamiento terapéutico, que todos estaremos en contra, y la no intervención, es decir, quitar soportes vitales a una persona, hay muchos términos entre medio, y ojo, porque esto no era ensañamiento terapéutico, pero estamos quitando soporte vital a una persona que va a morir. Guillermo, visteis ahí a los padres porque era ensañamiento terapéutico, lo explicaban los padres perfectamente, incluso les retiraron parte de la morfina, dijeron que si su hija y si querían que su hija fuera una yonca y su niña se retorcía de dolor. Por lo tanto, Guillermo, es que los casos, eso es lo bueno de la bioética. Mira, yo que convivo con gente que se dedica a ella, dicen efectivamente que, no se pueden hablar de términos generales, como tú bien has dicho, pero efectivamente cada caso es un mundo y es lo que hay que mirar paso por paso y caso por caso. Entonces, la eutanasia pasiva no es una filigrana, la filigrana era quien se inventó esa palabra. Pero la eutanasia pasiva no existe, la eutanasia es un acto de voluntad, por lo cual una persona le pide a un médico que haga una acción para retirarle la vida. La niña no pidió nada. Para retirarle la vida. Y entonces la eutanasia pasiva no existe. O es eutanasia, que no se ha regulado, o es la adecuación, que me gusta más la palabra que limitación de esfuerzo terapéutico, que es la adecuación. Y eso está recogido en nuestra ley a través de la autonomía del paciente. Guillermo, está recogido y es una práctica habitual en nuestro sistema de salud diariamente. Vamos a dejarle hablar un poco a Tomás. Que la persona que pide ayuda para que lo maten es asistencia al suicidio. No es eutanasia. La asistencia al suicidio es una tercera cosa, Guillermo. Vamos a dejarle hablar a Tomás, que todavía está discretamente esperando su turno y todavía no le hemos dado paso. Si me permites dichazo, yo quería llevar el asunto en un primer momento a una fase previa. Yo me he alegrado, no de este caso, efectivamente yo también vi, José Félix, la presencia de los padres ayer en la sexta y era verdaderamente desgarrador su situación y por otra parte la contención con que eran capaces de expresar este sentimiento. Pero en todo caso, dentro de esa situación terrible, yo creo que estos casos, como decía aquel, no hay mal que por bien no venga, pueden ser un toque de atención, un aldabonazo para la opinión pública. Vivimos en una sociedad en la que hay una serie de temas tabúes y la enfermedad y sobre todo la muerte es uno de ellos, en otro tiempo lo fue el sexo y hay un hecho evidente, la esperanza del alargamiento de vida, la aparición de enfermedades neurológicas como el Alzheimer u otras semejantes, están planteando y de aquí en adelante van a plantear con más frecuencia casos de este tipo. Por lo tanto, si esto sirve para que la sociedad civil, no solamente los políticos y los sabios y los especialistas hablen de esta cuestión, yo me alegro enormemente. En el caso concreto que he seguido a través de la prensa, desde luego con muchísimo interés, entre otras cosas no tengo inconveniente en decirlo porque durante varios años he formado parte de un grupo de profesionales de Pamplona dedicados a estudiar justamente el duelo y el tratamiento del duelo. Pero el estudio del tratamiento del duelo exige previamente ver cómo se afronta la muerte, en este caso la muerte del ser querido, sea el amigo, el familiar, etc. Yo creo que este es un terreno que a todos nos causa enorme temor. La muerte es la única certeza universal que nos convierte en humanos, pero al mismo tiempo no queremos hablar de ella, es como si fuera de mal gusto plantear. Por eso yo me alegro que hoy, tranquilamente, en un espacio abierto de sobremesa, hablemos libremente de esta cuestión. Yo estoy convencido y sé que probablemente no estaremos todos de acuerdo. Yo creo que Guillermo planteaba varios asuntos, varias dimensiones, una dimensión ética, moral, jurídica. Pero yo desde luego parto de la idea de que hay determinadas formas de vida biológica a las que difícilmente me atrevería a calificar de vida con mayúscula. Y sin entrar en mayor terreno... Pero ahí vamos a otro tema ya. Y sin entrar en mayores Honduras, sí que hay un asunto que tiene directísimamente que ver con esta cuestión, no en concreto con esta niña gallega, pero sí que nos afecta a todos los que estamos aquí por razón de edad, a gente más joven y a gente más veterana que nosotros, que es el cada vez más divulgado testamento vital, la expresión de voluntades anticipadas. Pero en el caso de los niños quizá es más complicado que exista ese testamento vital. Por eso digo que en este caso... Pero probablemente muchas de las cuestiones que se nos van a plantear, y como digo, no pienso ya en este caso concreto, sino a la sociedad occidental en general, podrían paliarse o atenuarse utilizando ese instrumento, que en definitiva, dicho en dos palabras, lo que viene a indicar es que alguien, en pleno uso de sus capacidades físicas e intelectuales, expresa en un documento que luego se eleva a carácter oficial y que en su día podrá llegar a las instancias médicas correspondientes, cómo quiere que sean sus últimos momentos de vida. Porque no olvidemos... Si no me equivoco, en Francia se han dado ya pasos para... Y en España, en España también. Sí, pero en Francia tienen ya los ficheros como mucho más establecidos. Están más avanzados, pero por ejemplo en Navarra hay varios miles de ciudadanos que han hecho ese documento y por lo tanto su final va a ser mucho más llevadero. De suerte que si alguien expresamente ha indicado que no desea para nada ni de lejos el encarnizamiento terapéutico, que habéis mencionado ahora de pasada, si hay una coherencia ética y jurídica, los médicos tendrán que actuar. Ahora, yo comprendo y con esto acabo que estamos ante un tema delicado. Probablemente en este caso yo no tendría ninguna duda de los pasos que se han seguido. Probablemente se podría haber aliviado mucho más el sufrimiento de los padres en el tiempo. Pero indudablemente hay que ser muy rigurosos porque indudablemente una, llamamos la eutanasia activa o pasiva, que no esté perfectamente regulada y controlada, podría dar lugar a masacres en las cuales es mejor no pensar. Es decir, si estamos hablando de alargamiento de esperanza de vida, a la que antes me refería, pues una tentación evidente sería prescindir de personas que en este momento no son productivas y que están molestando, entre comillas, a familias, etc. En todo caso, vuelvo al principio, creo que es un asunto de la máxima importancia social que nos afecta y nos va a afectar a todas las personas y que es muy provechoso que salga, se debata en la opinión pública. Yo me imagino que durante mucho tiempo, afortunadamente, vamos a discutir de este asunto. En la sociedad civil y en la clase política. Hace falta, sobre todo, cuando estamos hablando de temas éticos, morales, ahí hay muchos factores, ¿no? Y muchas veces no sabemos delimitarlo precisamente por todo ese mundo ético y moral que lo rodea, más allá de las terminologías que también ya son complicadas. Me estabas pidiendo paso, José Félix. Quería decir, pero bueno, ya cogido tus palabras, claro que todo esto está bañado de ideología. El problema es que esto es una decisión personal que las ideologías y las convicciones personales de un equipo médico y de los que regulan y de los que legislan no pueden ser impuestas a otras personas. Entonces, en este sentido, decíamos que, ¿qué es la vida? Preguntaba Tomás. Y decíamos, bueno, esto es otro debate. No, esto es un debate importante. Vamos a decir, efectivamente, cuál es la vida y con sus potencias. Porque cuando Guillermo expresa, yo soy defensor de la vida desde el nacimiento hasta la muerte, me tendrá que explicar que es para él vida. Y yo te voy a explicarle también que es para mi vida. ¿Y cuándo consideramos que la vida ha terminado? Hablar de la muerte nos da a todos muchísimo miedo, pero resulta que es que la muerte no es lo contrario de la vida, forma parte de la vida y es el final de la vida. Y lo mismo que reclamamos vivirla con libertad y con dignidad, hay personas que reclaman, efectivamente, una muerte digna y saben perfectamente qué es esa muerte digna. Porque la sociedad va muy por delante de los legisladores, va muy por delante de los políticos, la sociedad. Este tema, yo creo que este debate, lo tiene mucho más interiorizado que las leyes que nos regulan o que incluso... En Navarra sí existe una ley fuera de... Efectivamente, ahí está el documento. De derechos y garantías de la dignidad. En el documento de últimas voluntades, que tomadlo para decir que no sabéis el interés que va a causar esta comunidad y que el interés creciente de cuántas personas cada vez más y más dicen dónde quieren poner el límite a los tratamientos. Pero, insisto, por favor, no me gustaría que se mezclaran estos temas con temas de eugenesia, efectivamente, con temas económicos. Porque eso es hacer como... ¿Me entiendes? Eso es como de novelas de desafío. Esto es un tema mucho más importante de terapéutico, de dignidad humana y de cuando una persona considera que ha tenido la vida y de evitar el sufrimiento de las personas. Y de ahí empezar a hablar que pueden ser realmente desutilizadas... Yo no conozco ningunos médicos, no conozco, me los pueden presentar, que tengan algún interés en quitar, en desconectar a personas los soportes vitales más allá de intentar hacer todo por salvarlos. Por lo tanto, otros debates me parece que son, ¿me entiendes?, como de literatura. Hombre, ahí tenemos el caso de Luis Montes, ¿no?, en el caso Leganesc. Fíjate toda la que se armó cuando su fin, y por fin al final se le dio la razón, era aliviar. Efectivamente. Por un tema político, o sea, absolutamente político y de ideología. Además, es que fue denunciado por su propio gobierno. No, es decir, el propio gobierno de la Comunidad de Madrid, en manos del PP, denunció a uno de sus trabajadores por las sedaciones, porque esto es una práctica, lo de Luis Montes, era una práctica absolutamente, es una práctica común, de verdad, en la sanidad pública y en la sanidad privada. O sea, es una práctica común. La sedación, acompañar a los enfermos terminales con una sedación. Ahora, José Feliz, yo creo que está fuera de toda duda, nadie cuestiona a los, desde luego a estos médicos, pero yo no he oído cuestionar a médicos en cuanto a la buena voluntad. El que uno haga algo con buena voluntad o buena fe no quiere decir que necesariamente actúe bien. Tú decías no imponer voluntades. Si hablamos del suicido, que no has querido hablar, pero en el fondo se traslucía a tus palabras muchas veces que algo tenía que ver, es decir, podría ser imponer la voluntad de unos sobre otros. Pero aquí en este caso, la niña, la niña está inconsciente y ningún médico va a imponer su ética, pero tú tampoco, nadie puede imponer a un médico que rompa la suya o que rompa el juramento hipocrático. Y también nos encontramos con un nuevo, dificultad cuando todo este tipo de cuestiones ocurren en un hospital público, en una salida pública y el Estado o las administraciones tienen una posición de garante frente al paciente, con lo cual complica todavía más en este caso desde el punto de vista jurídico. Tú dices que yo tendría que decir que es vida cuando hablo de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, pero claro, yo creo que son los que decís que esa vida no era una vida o no era digna, los que tenéis que definir que es vida, que es dignidad y que es vida, que es dignidad y por qué deben. ¿Y por qué es vivir? No, no, pero tienes que justificar quien defiende que hay que retirar un soporte vital a alguien tendrá que tenerlo muy claro y tener los conceptos muy claros. Nosotros vivimos en Occidente y tenemos una tradición judio-cristiana y también griega, fundamentalmente aristotélica, y en el mundo occidental y todas las religiones espiritualistas la muerte la han percibido siempre como un mal y es parte del problema del mal, sobre todo las grandes religiones y no son las espiritualistas. Quizás solo Oriente ha percibido en ocasiones la muerte como liberadora, también pensado como una vida más cíclica, no una vida lineal, histórica, y entonces, y algunos pensadores occidentales a partir de Schopenhauer, pero generalmente en Occidente la muerte se percibe como un mal, es decir, y solamente cuando alguien percibe que hay algo peor que esa muerte que sería la nada, la desaparición, para el que no cree en una vida posterior, tiene que el dolor puede ser en un momento dado peor, pero es que esos planteamientos han nacido cuando no teníamos el dolor controlado como hasta ahora, que prácticamente no existe, es decir, hay terapias para el dolor y el dolor hoy en día no sería una justificación para acabar con una vida y cuando hablamos de un menor o cuando hablamos de una persona que ha perdido la conciencia, quien estaría tomando decisiones es quien quiera alterar el curso natural de los acontecimientos, es decir, no el médico, el médico nunca va a hacer, el médico lo que va a hacer es cumplir su juramento hipocrático. el curso natural de los acontecimientos es que esta niña va a morir y es el médico y el soporte vital el que está intentando cambiar el curso natural de los acontecimientos. Dos, te voy a decir, no hace falta que me hables de la tradición judio-cristiana, aristotélica, ni nada, quiero que vayas a los hospitales o que me hables de hoy en día los grandes retos que tenemos en la medicina como ha hablado Tomás. Para mí eso, Guillermo, son palabras. Vamos a ver qué opinan Tomás de todo esto. No puedes elevarte en garante de los derechos de la niña diciendo, porque efectivamente la niña y sus padres son los que quieren por favor que termine esto y no es que haya que defender a la niña jurídicamente sino quizá probablemente contra ese equipo médico que por psicología no quiere hacer caso a un comité de ética asistencial que había aprobado retirarle por si acaso que había aprobado retirarle el soporte vital y es el equipo médico el que ha desobedecido al comité de ética asistencial representado incluso por los sacerdotes. Vamos a ir primero con Tomás y enseguida Guillermo te doy respuesta. Perdona, por toda la gente que participa en un hospital incluido el capellán enfermería y todo el equipo eso es un comité de ética asistencial que recomendó retirarle el soporte vital. Tomás, creo que también tienes ganas de participar. En el fondo todo lo que estamos comentando en las tres intervenciones lo que revela es que es un asunto en el que no lo ponemos de acuerdo porque tiene un ingrediente esencialmente cultural y al ser cultural es variable Guillermo hacía un rápido repaso de la concepción de la vida y de la muerte en Occidente pero hay un detalle muy importante y a mi modo de ver muy terrible que yo creo que también pesa como una losa en nuestro país y es la enorme influencia de la tradición judeocristiana y de la iglesia católica en particular que en muchas declaraciones incluso oficiales estoy recordando ahora una del ex arzobispo de Pamplona de Fernando Sebastián en una polémica de intervención en un sermón de las siete palabras en la catedral de Valladolid hace dos años que recordó algo que lo hemos oído a menudo y es la sublimación del dolor y el sufrimiento es decir la idea misma de dolor físico de sufrimiento psicológico en casos ya extremos en que la muerte es irreversible lejos de invitar a su eliminación daba la impresión de que había que prolongarlo porque esto otorgaba al paciente unos méritos extraordinarios a mi me parece una monstruosidad lo digo sinceramente otra cosa es que ante la duda de que esa enfermedad sea irreversible o no entonces digamos bueno aquí vamos a esperar a ver la evolución de la naturaleza pero ante algo que es irreversible cantar las alabanzas del sufrimiento y efectivamente de ser cierta y no hay por qué dudar de su declaración las palabras de los padres de esta niña cuando estaban diciendo lo ha recordado José Félix es decir se le estaba administrando morfina para evitarle el dolor y cuando se le dije no si tiene dolor que lo tenga pero no queremos convertirla en una yonqui la verdad es que me quedé sobrecogido y a eso me refería cuando estamos hablando de que entendemos por vida yo entiendo por vida lo que es el desarrollo siempre que sea posible de las máximas capacidades humanas en el orden cognitivo en el orden emotivo por supuesto y muy principalmente en este caso en el orden físico ya que no social de convivencia pero cuando todas esas facultades han mermado hasta prácticamente cero empezando por lo básico que es lo físico yo me sigo preguntando ¿es esto vida? parece que como apuntaba José Félix al principio de sus intervenciones creo recordar habría que mirar para poder debatir cada caso en particular pero muy difícil hacer eso también pero yo quiero dejar le dejamos a Guillermo un segundito y acabamos con José Félix contestándote una cosa muy rápidamente yo no he hablado he insistido que yo no he hablado del caso de la niña que no he podido seguir directamente y que además yo no pretendo juzgar un caso ni analizar un caso creo que quienes pretenden alterar el curso natural de las cosas son quienes deberían llegar o convencer a la sociedad para llegar a un consenso para alterarlo cuando estamos hablando de retirar un soporte vital como planteamiento general luego seguramente yo veo el caso de la niña y me estremeceré como vosotros no lo he visto no lo he podido seguir yo no estoy analizando ni estoy erigiéndome en garante de la niña eso vaya por delante y me alegra que tú hayas hecho esa alusión porque como yo he hecho una especie de pincelada del tema cultural o de pensamiento de Occidente que hayas hecho mención al pensamiento católico o cristiano que puede imperar en la ética o la moral en España o en Occidente actualmente me alegra que lo digas porque parece que solamente los que tienen una inspiración cristiana son los que pueden defender o considerar que la eutanasia estéticamente es reprobable y no es así y pongo un ejemplo por ejemplo el materialismo filosófico que es ateo y que además hace filosofía con pretensión de ser ciencia y que ha creado una escuela como la escuela de Oviedo a la cabeza de la que está Gustavo Bueno entonces esa escuela de pensamiento no es cristiana de hecho todo lo que no sea material lo niega huye del idealismo dentro del que estaría posturas como las religiones o pensamientos derivados de las religiones y sin embargo concluyen después de si se han escrito varios libros concluyen que desde el punto de vista ético desde el punto de vista moral no porque lo hablan la moral es más del grupo pero desde el punto de vista ético es decir todo aquello que refuerza protege defiende a la persona desde el punto de vista filosófico sería contradictorio pero yo me refería pero yo me refería con ese apunte no a tratar de completar y menos hacerlo de manera exhaustiva tu panorama de carácter cultural sino a poner un ejemplo muy significativo por su evidencia cultural social y personal en tantos creyentes de algo que desde luego tendría que hacernos pensar a la sociedad es decir si en un momento determinado el propio sufrimiento es decir diremos es inevitable no podemos hacer nada pero llegar a sublimarlo has citado un obispo que lo dijo en una familia en otro contexto vamos a abarcar un poco que veo a José Luis de hecho yo con esto acabo he partido diciendo que hoy en día el tema del dolor que podría ser una de las justificaciones que en su día existieron es decir hoy en día el dolor se trata al 100% prácticamente si no es al 100% con lo cual nadie está defendiendo el dolor yo creo cuando se hablan de estas posturas ¿no? pasa que estamos hablando de dolor y estamos hablando de sufrimiento sí el sufrimiento es difícil la rueda frente al dolor y el sufrimiento todavía es muy ambigua en la iglesia cristiana y entre sus fieles y podríamos hablar también de muchos médicos y mucha práctica médica que está en contra salvo casos límites de retirarlo cuando el dolor científicamente ha quedado demostrado que no sirve para nada Guillermo en cualquier caso que haya una escuela filosófica que coincida con la tradición judio-cristiana me da igual porque hay otras 200 escuelas que no coinciden y que tendrían posturas contrarianas lo que yo sí quiero dejar claro meridianamente claro es que frente a las personas que dicen defender la vida yo sí que soy un gran defensor de la vida y también me vamos me quiero definir como un gran defensor como Tomás de la vida el problema es efectivamente qué es la vida y cuál es la vida que queremos para nosotros y para los demás efectivamente para vivirla gozosamente y con dignidad y con todas las potencias esto no es ese el debate igualmente también querría decir que alterar el curso de los acontecimientos es una práctica médica invasiva Guillermo es alterar el curso natural de los acontecimientos también no sólo la de curas sino prácticas invasivas una simple alimentación por sonda no es dar comida es una práctica terapéutica con esa última reflexión tenemos que quedarnos cuando decidimos que vida es digna y merece ser vivida o no cuando nos arrogamos la capacidad de decidir que vida es digna de ser vivida o no ojo porque no tengo que recordar en la historia lo que ha traído este tipo de pensamiento Tomás para acabar una última reflexión tenemos que ir a acabar con el debate en este caso yo estoy de acuerdo con José Félix en que hay cuestiones en este asunto que son de naturaleza individual siempre que el paciente en su momento o con el testamento vital pueda predecir y por supuesto tengo que estar de acuerdo con Guillermo en tu última reflexión que yo había insinuado en una de mis intervenciones indudablemente tiene que haber unas cautelas de carácter judíaco y unos protocolos porque indudablemente si no hubiera esas cautelas lo que volveríamos es a las épocas más negras de la historia y he mencionado precisamente como uno de los riesgos de no tratar a conciencia este asunto es una realidad actual y que va a ser creciente que es el alargamiento de la esperanza de vida y en una sociedad que se mueva exclusiva o fundamentalmente por razones de carácter materialista tú sirves en tanto produces el riesgo de quitar al vecino sea el abuelito o la abuelita nos tenemos que quedar nos tenemos que quedar ya no está en contradicción tenemos que acabar ya con este debate espero espero que podamos otro día debatirlo o en otros debates distintos que otro día tengamos la oportunidad de coincidir con los tres y quizá hablar de este otro debate y otros muchos temas porque yo por ejemplo quería haber hablado también ya os lo he comentado previamente a iniciar el programa de esa tasa que el Ayuntamiento de Pamplona ha puesto ahora a los eventos deportivos lo dejaremos en el tintero porque ahora ya se nos ha agotado el tiempo ha sido un placer muchísimas gracias y nosotros volveremos enseguida en unos minutos con otros temas de actualidad aquí en ¿Me importas tú?